¡Bienvenidos amigos! Esto es Enseñate Play. Esta semana tenemos estrenos especiales. Sin lugar a dudas Eloy Alfaro es uno de los personajes más destacados de la historia ecuatoriana. Descubriendo Alfaro es una teleserie documental que en 5 capítulos se cuenta la historia de la revolución liberal radical en el Ecuador. ¿Quién fue Alfaro? ¿Cómo se forjó el héroe? El joven, ese Alfaro de América. El que fue presidente y pasó a la historia como el viejo luchador. ¿Quién fue y cómo lo entendemos hoy? Progreso, libertad, perseverancia, heroísmo, creación, lealtad, lucha. Por la patria, por América. Consumaron en la mitad del mundo una nueva inquisición. ¡Loguera bárbara! ¿Qué significa Eloy Alfaro para mí? Para nosotros. En nuestro tiempo. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Muchas preguntas que intentaremos responder hoy. Descubriendo a Alfaro. Es una invitación a viajar por el tiempo, en donde el pasado y el presente dialogan constantemente. Utilizando secuencias de películas antiguas, testimonios actuales, animaciones digitales de batallas, mapas y obras de teatro, descubrimos que subsisten impregnadas en el aire de nuestras ciudades, de sus calles, en nuestros colegios y en nuestras conversaciones cotidianas, las luchas e ideas del extraordinario líder liberal Eloy Alfaro Delgado. Julio Jaramillo es uno de los personajes más emblemáticos de la música latinoamericana. Y aquí en CNT Play le rendimos tributo con el filme El Rey Señor de América. No quiero que las dudas llegan allá. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Dirigida por César Carminiani y protagonizada por Julio Alfonso Jaramillo, hijo del mítico, narra la vida de Julio Jaramillo hasta el día de su partida por una funesta enfermedad. No se la pierdan, disponible aquí en CNT Play. Con los megas adicionales de CNT, las llamadas de voz por Skype cuestan solamente 6 centavos, las videos llamadas 11 centavos y los mensajes de voz por WhatsApp a 6 centavos. Que espera ya y recarga ya tu plan CNT con la mejor tarifa por mega adicional a tan solo 2 centavos. ¿Por qué para hablar tenemos que fijarnos de qué color somos? Si somos amigos o no. Si es de día o es de noche. En mi mundo no esperamos a que nos regalen minutos. En mi mundo las palabras y los minutos se convirtieron en megas. CNT tiene la mejor banda ancha móvil de todo el país. Habla con quien quieras y desde donde quieras a través de las nuevas aplicaciones. Mi comunidad es el mundo. Mi comunidad CNT piensa en megas. Gran parte del contenido de CNT Play es el resultado del esfuerzo de productores nacionales. La piratería y las copias no autorizadas perjudican actores, directores y personas involucradas directa o indirectamente en esas producciones. Digamos no a la piratería. Cada vez que copias un programa de Aventura Paraíso a una plataforma internacional, perjudicas a tu país. No a la piratería. 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 Agradecemos que den click en CNT Play. Esperamos que tengan una excelente semana. Y nos vemos próximamente con más novedades de la única plataforma que te brinda el mejor contenido. Soy Amel Randón y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!